En el Evangelio de este sábado de la sexta semana de Pascua, escuchamos que en aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos, Aquel día no me harán más preguntas. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre, Él se lo concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y lo recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Acercándose a su pasión y muerte, Jesús sigue anticipando a sus apóstoles qué deben hacer cuando Él ya no esté físicamente a su lado. Y hoy se refiere a la oración. Jesús ya les había enseñado cómo rezar, dirigiéndose al Padre como Padre nuestro. De esta manera les había mostrado que Dios era también su Padre. Ahora Jesús les dice que al Padre tienen que pedirle, pero haciéndolo en nombre del mismo Jesús. Así, Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. Y la eficacia de esa oración se hace por su intercesión, porque Él está con el Padre, porque Él es Dios. Nosotros pedimos en nombre de Dios cuando comenzamos una oración haciéndonos la señal de la cruz. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos invocando también a las tres personas de la Trinidad. Las oraciones litúrgicas culminan invocando el nombre de Jesús cuando decimos, Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Qué bueno que cada vez que oramos seamos conscientes de esta acción intercesora de Jesús. Que nos acostumbremos a incorporar en nuestra oración personal el pedir en el nombre de Jesús. Y también Jesús nos recuerda algo más que no podemos dejar pasar. Dice que el Padre mismo nos ama, porque nosotros amamos a Jesús y hemos creído que viene de Dios. Sentirnos amados por Dios a partir de nuestra fe en Jesús es muy reconfortante. En este día, si en algún momento nos invade la tristeza o la soledad por algún motivo, recordemos que Dios nos ama, que nos quiere con un amor de padre y madre que cuida de sus hijos. Por eso, todo lo que le pidamos, si es para nuestro bien, Él nos lo concederá. No lo dudemos. Clama el nombre de Jesús Podrás ver el poder de su gran amor Clama el nombre de Jesús Y sentirás tu alma volar Clama el nombre de Jesús Y todas las batallas tú vencerás Clama el nombre de Jesús Y tu vida se transformará Y recemos juntos esta oración Padre, que nos amas En el nombre de tu Hijo Jesús pongo en tus manos todas mis necesidades y las de aquellos que te necesitan Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre Jesús Jesús Gracias por ver el video.